Fortunadamente contamos con la inclusión del internet en Colombia fuertemente y esto apoya que todas las personas puedan trabajar externamente a través de un teléfono móvil por su computador, solo hay que tener internet y con eso tú puedes trabajar desde cualquier parte. En nuestra empresa, en Go Cargo, nosotros ayudamos y alentamos a que nuestros trabajadores hagan uso de estas herramientas tecnológicas para mejorar sus resultados. Todas estas innovaciones en tecnología ayudan a optimizar y agilizar los procesos para no tener que depender de estar detrás de un escritorio.